¿Cómo mezclar de manera armónica? ¿Qué es y para qué sirve la rueda de Camelot? Todo eso y más en este video, así que no te despegues porque aquí vamos a empezar. En los últimos años mezclar de manera armónica se ha vuelto algo primordial y esencial para todos los DJs y es que hoy por hoy no basta solamente con clavar y cuadrar de manera perfecta todos los ritmos y el tiempo de dos o más tracks. Hoy por hoy si quieres llegar al siguiente nivel y que tus mezclas tengan mayor calidad y que tengan mayor sentido, mezclar por tonalidad o hacer una mezcla armónica es algo que tienes que saber y entender porque todo esto va a hacer que tus sesiones tengan mayor sentido y una lógica bastante más marcada. Primero empecemos hablando de la mezcla armónica. ¿Qué es mezclar por armonías? Bueno, básicamente mezclar por armonías es utilizar dos tracks y hacer que estos tracks suenen juntos obviamente y evidentemente en cuanto a su ritmo pero también hacer que su color de clave nota o sus acordes sean exactamente los mismos o que estos coincidan ya sea en una escala mayor o menor descendente o ascendente o en una octava más arriba o en una octava más abajo. Eso es la mezcla armónica y para eso te voy a hablar de la rueda de Camelot. La rueda de Camelot es esto que está acá. Si te das cuenta la rueda cuenta con dos anillos. El anillo exterior es mayor y el anillo interior es menor. Y en este caso como ves esta rueda tiene colores, números y letras. La letra A representa una escala menor mientras que la letra B representa una escala mayor. Dependiendo el número que nosotros hayamos escogido va a ser el acorde que esté debajo de ese número. Un ejemplo, aquí tengo 1B mayor y en este caso el 1B representa SI o se hace SI mayor. Mientras que el 1A es la bemol menor o se hace un acorde menor. Y así con todas las letras, colores y números dentro de nuestra rueda de Camelot. Dependiendo la letra, el color y si esta está dentro o fuera del anillo va a ser una escala mayor o menor. Y también va a ser el tipo de acorde así como también la nota sobre cual está desarrollada todo este acorde. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un 11B. Un 11B en este caso al ser 11 es LA y al ser B es mayor. Entonces vamos a tener un 11B. Pero si nos vamos al 11A, al ser 11 vamos a tener un FA sostenido y al ser A un FA sostenido menor. Y es por esto que estos dos tracks a pesar de ser tracks completamente diferentes se escuchan bien juntos. Ya que este track que está aquí es 2A y este track de acá también es 2A. Ambos tracks están en mi bemol menor. O sea 2A. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos utilizar dos tracks que convivan y compartan la misma key? La misma clave nota, el mismo tipo de acordes. En este caso vamos a tener que aprender a leer la rueda de Camelot. Y es que la rueda de Camelot la podemos utilizar para movernos hacia adentro y hacia afuera. O sea se hace de mayor a menor y de menor a mayor y de manera ascendente. O sea se hace hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo regular y la manera correcta de utilizar la rueda es siempre moviéndonos hacia la dirección de las manecillas del reloj. O sea se hace hacia la derecha. Voy a quitar este tema que tengo yo aquí y lo voy a cambiar por un 3A. Aquí lo que estoy haciendo es solo moverme a la cuadrícula vecina. O sea se hace mezclando de manera armónica escalada. Algo que tienes que saber que es muy muy importante y por lo cual es de suma importancia que aprendas o que empieces a mezclar de manera armónica. Es que todas nuestras transiciones que nosotros hagamos van a sonar con mayor coherencia. Y los tracks se van a escuchar más ligados unos con los otros. Esto va a hacer que nuestras mezclas a la hora de hacer una transición suenen mejor conectaditas y por ende más elegantes. Y esto va a evitar que hagas transiciones muy forzadas o muy sintéticas que por lo regular se suelen escuchar bastante mal. Pero que pasa si queremos ir de mayor a menor. En este caso me moví de un 12A a un 12B. De un RE bemol menor a un MI mayor. Y de esta manera tengo dos opciones a un lado. Ya sea 11B o 1B. Y de esta manera es como haces una mezcla armónica. Tiene muchísimas ventajas. Y lo más seguro es que este video tenga segunda parte ya que quiero dejar muchas cosas muy muy bien en claro. Pero no quiero dejar un video sumamente largo lleno de información. Así que tomemos este video como un pequeño video introductorio. Con las bases básicas y esenciales de la mezcla armónica. Que créeme ya de ya puedes emplear esto que acabas de aprender en este video. Y tus mezclas van a cambiar literalmente. Van a tener y a absorber mayor calidad. Vas a sonar muchísimo mejor. Tus transiciones van a sonar infinitamente más elegantes. Mejor conectadas con mayor ligadura. Y bueno. Estudia esto. Practicalo. Y no te pierdas el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!